Un chamamé y un carnaval, un programa de radio, un clásico en esta época del año que se emite todos los días por radio sudamericana. Goyo Prieto es su conductor. Así es, muchas gracias por la visita, como todos los años vos nos acompañás desde tu programa, así que a toda tu audiencia, muchas gracias por estar. Y en esta época del año, exclusivamente carnaval. Por supuesto, por suerte la programación está bastante bien diagramada, ¿no? Hicimos todo el mes de enero chamamé, ahora estamos finalizando la producción y la promoción a los carnavales barriales, que la verdad que son maravillosos. Anoche tuve oportunidad de ser jurado en el barrio San Jerónimo y la verdad que quedé muy, muy asombrado de lo que creció el carnaval barrial y de la perfecta organización que tiene desde el municipio. Y bueno, en la semana de esta comienza también el carnaval oficial, entonces vamos a estar, por supuesto, acompañando este carnaval oficial que, bueno, se las trae y grande parece la fiesta desde, como siempre, desde cada uno desde su lugar de trabajo, un gran potencial cultural y social. Reincidiendo con el equipo del año anterior. Así es, hoy con la ausencia de nuestra amiga Laura Trivia y de Pilar Romano que se tomaron un recreo, pero bueno, este es el equipo de un chamamé y un carnaval junto con Walter Casco en la producción de Radio Sudamericana. Y siempre con ese ida y vuelta, con el oyente, llamadas, mensajes, internet. Sí, un poco es entretener, informar y estar en contacto, bueno, en esta parte con la producción de la fiesta. Recién hablábamos con Pancho Benítez, por ejemplo, un apasionado del carnaval, un gran amigo que nos tiró algunas novedades, algunas nuevas incorporaciones que hace Araberá en su staff de este año. Y la verdad que fue una conversación muy linda. ¿Días y horarios? De lunes a viernes, de 16 a 18, un chamamé y un carnaval con todo este equipo de gente y con la producción de la radio, Paola Flores, Julio Gauna, que acompañan a este proyecto que dura dos meses nomás, pero que nos hace muy bien hacerlo. Gracias por recibirnos. Gracias por acompañarnos. Gracias.